El 2013 fue un año en el que el deporte en el municipio de Puerto Padre avanzó discretamente. Cinco atletas del territorio conforman equipos nacionales y se ostentan medallas en varios deportes a nivel nacional y provincial. Para reconocer la labor desempellada se desarrolló este sábado el acto municipal en la Nacaona. En deporte individual se destaca la atleta femenina Sonia Pérez Cupo de Taiwando y el masculino Juan Carlos Mazón de lucha. ¿Qué ha significado este año para ti? De mucho sacrificio y mucho orgullo y al final alcancé, no lo que yo quería, pero algo. Me siento satisfecho ya que este es el comienzo de mi carrera deportiva porque yo pienso dar muchas cosas más de mí y lo que se merece el pueblo de Puerto Padre. En deporte colectivo los mejores atletas fueron Leán Nistamayo de voleibol, Gadier Echavarría de béisbol, el novato del año fue Jesús Rafael Benítez González de lucha libre y el atleta del año fue Raúl Paura Nieto de velas. Bueno, ha sido un año muy bueno, aunque deberían dar un poquitico más atención a los atletas aquí en el municipio, me parece que nos merecemos más. La preparación que estoy teniendo va siendo muy satisfactoria, se aproxima un juego pre-panamericano en California y la preparación para los centroamericanos que hay que obtener oro. Los equipos con mejores resultados fueron velas, clase 470 masculino, béisbol primera categoría, voleibol femenino, liga estudiantil, el más combativo fue el fútbol y el mejor deporte, velas. Asimismo, el deporte para discapacitados estuvo bien representado por Erlis William Larrudez de atletismo, quien ganó la medalla de bronce en la Olimpiada de Bulgaria. Yo me siento muy contento por haber llegado donde llegué, por haber recogido el bronce olímpico en los resultados internacionales y ahora me estoy preparando mucho mejor para ver si mejoro nuestra medalla. También se reconocieron en la jornada al mejor entrenador, activista, árbitro, profesor de educación física y profesor de recreación. Doráines Avila Hernández para este espacio informativo. Doráines Avila Hernández. auch